El mayor problema del mundo, la humanidad, es el pecado. Y uno de sus brazos más fuertes es una característica común de la raza humana, la necedad. La necedad es resumida en una persona que abandona seguir a Dios y a sus caminos. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.